Huaco Guillén ha sido representante de Jorge Oñate. ¿Cómo fueron sus días con Jorge Oñate? ¿Qué recuerdas de Huaco? De Oñate recuerdo su ego, su liderazgo. Yo manejaba tres cantantes como Diomedes Díaz, Poncho, Zuleta y Oñate. Cada quien tenía algo diferente. Diomedes con su inteligencia, su locura. Poncho con su charlatán y su mamadera gallo. Y Oñate con primero él, segundo él y tercero el ego que mantenía. Que todo el tiempo era el primero y no se bajó. Y así se sostuvo hasta el momento. Entonces recuerdo de esa persona que vivió la música. Que fue el cantante que dividió el vallenato en dos. Que partió ese hielo porque antes la música vallenata era acorionero y cantante. Y el primero que inició de abrirle acorionero aparte y al cantante aparte fue Jorge Oñate. Él fue quien hizo eso, donde valoró al cantante porque antes el cantante llegaba a un segundo plano. Porque todos, Aniceto Molina, Fredo Gutiérrez, Aníbal Velázquez, cantaban y tocaban. Oñate hizo la diferencia en esa parte donde valorizó al cantante que quedó ocupando ya el primer lugar. Y luego el segundo lugar era acorionero. Quedan pocos juglares del folclor bañato. ¿Qué significa esta pérdida? No grave. La verdad es que esta mañana hablaba con Poncho que se querían mucho. Donde Poncho dice que le tocó a Bacharaca y le recogió cable a Oñate. Porque Oñate fue el cantante que abrió el camino para que los demás siguieran esa trocha. Y se perdió un gran ícono de la música vallenata. Gracias.